hoy hablamos del árbol de la vida el árbol de la vida es conocido casi por toda la gente pero verdaderamente su significado profundo es ignorado hay muchísimos significados del árbol de la vida porque está en todas las culturas y religiones desde las más antiguas pero hoy vamos a hablar de su significado profundo y su significado como talisman es uno de los amuletos más bonitos y un excelente regalo para cualquiera que quieras al que quieras proteger además es muy visual y bello a la vista es una de las representaciones del mundo que más se han llevado desde hace miles de años representa la esencia de la propia existencia y transmite fuerza y positividad desde sus raíces que representan el nacimiento los abuelos el tronco de familia el tronco del árbol que refleja el transcorrer de la vida las acciones que hacemos la rama que representan los retos las decisiones los caminos todo en sí el conjunto es un símbolo de amor de esperanza y sabiduría de unión y conexión entre la parte física y la parte emocional mental espiritual del ser humano de unión con el entorno con los objetos incluso con los antepasados su significado mágico favorece la conexión del alma y del cuerpo las ramas se elevan hacia el cielo representando que subimos desde lo más básico a lo más espiritual y lo más trascendente de la vida es una representación de la conexión con el entorno en el pano físico y en el emocional el árbol de la vida trae la sabiduría y el conocimiento la conciencia de uno mismo y del entorno favorece la prosperidad es la semilla que crece y que establece fuertes raíces por eso es bueno reglarlo a los niños recién nacidos facilita la relación con el entorno con el mundo con la familia incluyendo las generaciones y armoniza si tenemos algún problema familiar también ayuda en el crecimiento personal ayuda a aprender a ser más fuerte a darnos fuerzas para solventar nuestra propia experiencia y transmite la positividad y el crecimiento además de eso puede ser que se teje con piedras si se teje con piedras recordarlo es sencillo las piedras color tierra son para la estabilidad para conectarse con la tierra ponerle piedras rojas como cuarzos y granates para la salud y para las emociones piedras verdes para las aventuras y las cosas que inician en su nueva vida piedras azules para la alegría para que encuentren los caminos cada una de ellas significará lo que significa la piedra buscas lo que significa la piedra y ya lo veis lo podéis hacer una sola piedra o de muchas piedra en cualquier caso siempre es un precioso talismán que os puede acompañar todos los días de la vida y favorece mucho a la familia bendiciones y hasta pronto espero que nos encontremos muy pronto y que todo esto se resuelva